Aquí iniciamos, 28 aniversario, sonido super chango, aquí inicia Emperadora CK, bienvenidos, Tócale cumbia papá, échale, todos los magníficos de la cumbia, Poncho Pérez, y Somoranchi García, en los malos seres, Tócale cumbia papá, échale. Primo suave, el amigo títeres, todos los changuitos, échale con sabor, el magnífico Poncho Pérez, allá en Nueva York. Esto es Emperadora CK, suave, el licenciado, dimensión X, la vida sonidero. Para chatos, yes, échale, compadre, quién la toca, quién la toca. Ulisana Seltranzas, para el sonido llamador, la gente de Chicago, Illinois. El amigo Títeres, todos los changuitos, de puro corazón. Y ahora, el amigo Títeres, el amigo Títeres. Ese güero Todos los changuitos Esa noche Porque el patrón ya llegó Magníficos de la cumbia Y para ir a hermosa Angie García Allá en Pensilvania Se llama la cumbia salvaje Los juniors La gente de Chelula, Puebla Es como iniciamos 28 aniversario Sonido super chango Y esto es El amigo Valeco Echele compadre Límpicos de la Junker En Nueva York Junker Company Una vez más Se llama la cumbia salvaje El amigo Malinqui Échale Sangre sonidera Esa noche presente Poncho Pérez Magníficos de la cumbia Se llama la cumbia salvaje Organización Fave Y ahora Suena el tambor Suena los amores El licenciado Dimensión X Y la vida sonidera Fílmale compadre Fílmale Guitarrita Porque el patrón ya llegó Así toco yo la guitarrita Así lo toco yo Y para la hermosa Angie García Allá En Pensilvania Shadow Records La gente de Chinatla Francisco Flores Sonido Candela El señor Fausto Salazar Potencia Latina El señor David Monge Felicidades Super Chango Tres leyendas en la ciudad de Nueva York Y esto es Un éxito más De la organización Todo lo nuevo era Esa noche con Emperadora Seca Cumbia En Nueva York Siempre con Bien Ya se va la guitarrita Grupo Los Juniors Y la cumbia salvaje Al amigo Jay Jay Albino Próximamente su cumpleaños Emperadora Seca Así nomás Damas y caballeros En el tema Bueno Para la emperadora Que nos dijo La cumbia salvaje Que nos dijo